Hoy vamos a preparar de fogón de gato un solomillo de cebón ibérico y especial que nosotros le llamamos a fogón de gato a nuestro estilo. Necesitamos un solomillo de cebón ibérico, cebolla, champiñones, 200 gramos de carne picada, espinacas, perejil, sal, pimienta, ajo que primero le estamos dando con un poquito de ajo para que se coja sabor. Necesitamos extender la masa de joljandre. Ahora echamos el solomillo que le he extendido para abrigarlo con esa capa de joljandre. Echamos la carne picada, los champiñones. Un poquito de cebolla y un poquito de espinaca para que le dé un toque de primavera. Ahora le colocamos a un rollito. Cortamos esta parte. Cogemos la bandeja para meterlo al horno. Ahora le colocamos. Ahora le vamos a echar un poquito de huevo batido para que le dé un color mejor, para que se dore. Y le metemos al horno 15 minutos. La 220 grados. Luego especialidades, pues tenemos la sopa de marisco, que viene la gente a comerla. Tenemos el rabo de toro, riquísimo, caracoles. Tenemos cualquier clase de asado, como el cochinillo asado, paletilla de pierna de cabrito. Todo lo que es la cocina tradicional. Mientras que el solomillo está metido al horno, hacemos una salsita con sidra, con fresa y con maicena. Para darle un toque agridulce para la carne. Y sacamos el solomillo. Y ahora vamos a emplatar. Debajo vamos a echarle una camita de crema de espinaca, para que le dé un toque de primavera. Estamos en primavera. Ahora colocamos el solomillo. Echamos un poquitín de salsa encima de la jala. Y le adornamos con un poquito de fresa. Y ahí, a ese lado. Y la tapa ya está lista para servirla. Le invitamos a un fogón de gato para probarlo. La crema que lleva y luego el relleno está muy jugoso. Éxito. Bueno, es que la cocinera tiene unas manos extraordinarias para todos los guisos. Soy cliente de esta casa y tiene muy buena mano.